Caso cerrado Valentina demanda a su medio hermano Mandy Aunque para ti es un hermano, fíjate que tú no hiciste la distinción La estoy haciendo yo para estar claro con los hechos Ellos ambos son dueños de una casa Y ahí están viviendo los dos, junto con su papá Y ahora, la mamá Ella ha venido hoy a pedirle a su hermano que se vaya de la casa y se lleve a la mamá Y se lleva al papá y se lleva a todo el mundo Yo no creo que el papá es el problema, yo creo que el problema es la mamá Valentina nos cuenta que desde pequeñita vio a una madre alcohólica y muy salerosa Calentita, calentoncita, sí Más respeto Bueno, perdóname, pero lo estamos tratando de describir lo mejor posible Mandy Ella se fue, tuvo una relación con un vecino y de ahí salió Mandy Hay otro hermanito que es el del medio, este es el más pequeñito Y ella que era la mayor Cuando ella tenía 11 años de edad, la mamá se fue con ese vecino y dejó a todo el mundo ahí en la casa Y ahora ha vuelto a aparecer la señora y se le ha metido en la casa a ella Y ella considera que esto es inaceptable y por eso le pide al hermano que se vaya con su mamá Aún siendo dueño él de esa casa ¿Cómo regresó la señora y por qué regresó? No lo voy a explicar eso ¿Y dónde está el señor con quien se fue? El vecino, tu papá Doctora, yo lo voy a explicar Delicado es que me estás traicionando Déjame hablar, ya todo el lastre Me estás traicionando Me estás malo a mí, ya malo a mí y lo que siento yo ¿Entiendes? Doctora, yo, eso es un tema delicado ¿Entiendes? Porque mi hermana me crió, se lo agradezco mil, dos mil, tres mil veces que me haya criado Me crió lo más bien, aquí usted es, grandón fue todo Me crió, me dio todas las comodidades, ella y mi papá en lo que pudo ¿Usted me entiende? Y de todas formas, pero yo siempre desde niño Yo preguntaba por mi mamá porque yo sabía de niño Como quiera que sea, ella me decía que es mi mamá Venía, entonces, mi mamá de verdad venía y regresaba Y ella me decía que era mi tía Me confundían desde muy niño Mi papá la buscó, como al fin, él siempre, como usted dice Él la quiso mucho Estaba algo consciente que viene a destrozar mi familia La quiso mucho y la buscó, le dio por buscarla y la encontró ¿Sabe como usted, como la encontró de la doctora? En una cama o en un hospital En una cama o en un hospital porque tuve un accidente grave Con el supuesto padre mío Claro, para andar rebuscándose por ahí con... No, espérate Valentina, espérate ¿Estuvieron en un accidente automovilístico? Sí, ella estuvo en un accidente, estuvo en coma una semana Y estuvo tres meses gastrada en una cama y no pudo moverse Ahí fue donde mi papá me avisa a mí, a ella no porque para eso es un tabú Totalmente, la mamá ya... ¿Y tu papá? ¿Qué le pasó a tu padre biológico? Mi papá se murió, él falleció, nunca llegué a conocerlo Nunca llegué a conocer a mi padre biológico Doctor, usted se da cuenta que la madre y el padre biológico de él andaban juntos y lo dejaron botado Y ahora viene a decirme a mí que prefiere a esa mujer antes que a mí que se lo he dado todo ¿Cómo traes a esa mujer a la casa? Ahora lo voy a explicar porque ella, a morirse a ese hombre, ese hombre era el que le daba el support a ella, el económico y todo ¿Si es que la mantenía? La mantenía, yo a ella la veo y a mi papá le cogemos lástima, no puede hacer nada, tiene una mano que no puede moverla, está llena de cicatrices, está mal, está mal económica y físicamente Entonces yo siempre desde niño quería tener a mi mamá, el abrazo de madre, tenerla al lado, dormir con ella que me dijera niño, acuéstate, que me castigaran porque ella me mimaba mucho ¿Entienden? Sí, pero ella como quiera, ella me vio esa hermanita y me mimaba mucho, yo quería tener a mi mamá y quería tenerla al lado mío Tú querías tener la idea de lo que era una madre, pero no era tu mamá Pero ella prácticamente lo que me daban 7, 8 años, era prácticamente hermana Y ahora te estás quejando Mandy, tú te estás quejando de todo lo que yo he hecho por ti No, yo te lo agradezco Valentina, no chica, no, no digas eso, mami, yo te lo agradezco De verdad que la gente son malagradecidas No son malagradecidas, yo te lo agradezco Malagradecidas son, no Mandy, es porque usted no se odia ¿Cómo la metiste en la casa? La metiste en la casa, no tenía que vivir Sabiendo la candela que hay ahí Yo tuve que literalmente esconderla en los clósetes y abajo de la cama Sí Y tuve que llevarme la sorpresa y de los pelos la saqué y la vuelvo a sacar una, dos, tres, cuatro y mil veces La amenazó y le saca otro cuchillo más Le saca otro cuchillo más allá Mandy, tú eres bobo, tú no te das cuenta que le estás utilizando No te das cuenta, ¿qué tú eres? Igual que mi padre Igual, no llevas la sangre, pero tienes lo mismo en la cabeza Cuando ahora no puede con él, no lo puede contigo Es una mujer indefensa Y yo era una niña Testigos, ¿quién trae? ¿Tú trae? Vamos a traer el testigo de la demandante, por favor, Lucas ¿Verdad que? Como que Parece mentira Parece mentira Que él sienta esta situación de esta manera Tú no vas a hablar aquí Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan Fernández Juan, ¿cómo estás, Juan? Bien, ¿y usted? Yo bien Bueno, tu testimonio en el caso, Juan Yo vengo a soportar, a support my sister Apoyar a tu hermana Sí, porque mi hermano Mandy quiere ahora traer a mi madre Madre Ella nunca ha estado por nosotros Mi madre está muerta, Mandy Mi hermana No está muerta, no se murió a dar 100 años Y se muere tú y se muere mi padre también si te quieres ir con ella Mi hermana es mi madre, es la que ha estado conmigo Siempre la que me ha apoyado por todo Es que para mí, yo entiendo eso Tu mamá estaba aquí el día que tú te partiste la ceja en el partido de fútbol De verdad, está bien ¿Quién te ha llevado al hospital? Ella me ha llevado al hospital, de verdad Me ha llevado al hospital ¿Quién te ha llevado para todo? Tú de niño, tú no anhelaste Oye, ¿tú te graduaste de high school? Yo sí me he graduado Sí, ese era doctora Y él también, todos han graduado La única que nos ha graduado ha sido yo Y hoy en día, se mira la moneda Pero por qué esa frustración, no, no Pero claro que es mi frustración, Mandy Porque yo no tuve niñez Tú te vas para la discoteca con tus amigos Nosotros, cuando teníamos yo 7, él 5 y ella 14 Nos agarramos una fila y nos cortamos la puntita de un dedo Son cosas de niños, doctora Son cosas de niños, son cosas de niños Tiene valor para nosotros Dijimos que ya este diablo Mi hermana va a ser nuestra madre de sangre Hicieron un pacto de sangre los tres Cosas de niños que vivimos en una película Cosas de niños que te duraron 16 años 16 años tuviste que ser a tu madre Y ahora vos que apareció esa madre Que supuestamente es tu madre Que tú la quieres Te parió a ti Me parió a mí, pero la que me crió fue mi hermana Que te haya parido, que me haya parido a mí No significa nada Trajiste a tus padres Sí, yo trajo a mi mamá y mi mamá Ah, mi padrastro Bueno, mi papá Que mi papá descanse Que tú ni conociste No, que no, que ni idea Tiene que decirle papá Hacemos un corto receso y regresamos Con el resto de este caso No se vayan No, 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 no ¡Gracias!